En primer lugar una pregunta para Nicolás, es en realidad una suma de dos preguntas, que es cómo hago para llevar la chocleada a mi ciudad y la otra es si uno no puede ir físicamente a la chocleada, además de económicamente, de qué manera se puede ayudar. Me quedé con el micrófono, perdón. Sí, cómo hago para llevar la chocleada a mi ciudad y si uno no puede ir físicamente a la chocleada, además de económicamente, de qué manera se puede ayudar. Bien, para hacer una chocleada en la comunidad que uno desee, primero se contacta con nosotros, le pasamos todos los manuales de procedimiento, cómo se realiza una chocleada, los puntos principales a tener en cuenta y le proponemos siempre armar un equipo de trabajo, cinco, ocho personas y a partir de ahí ya uno empieza a ver más claro cómo organizar una chocleada en su comunidad. Dinero, no hay que tener dinero para organizar una chocleada, hay que tener ganas, el dinero se va a conseguir porque lo que hacemos es movilizar a la comunidad justamente para que todos un poquito hagamos mucho. Entonces no hace falta ni que yo tenga lactaria ni que yo tenga el dinero. Con que vaya al colegio y busque al director y después busque unos amigos que quieran hacer la chocleada, ya la chocleada va sola en ese aspecto. Muy bien. Una pregunta para Juan. ¿Qué opinas acerca del trabajo infantil? Y te ponen el ejemplo de las ventas de productos en el subte y pregunta si comprándoles a ellos no se está fomentando esa situación y si no se los está marginando. Bueno, vieron que... O sea, me imagino que van a ser tres o diez preguntas, veinte preguntas. La primera, no sé. O sea, perdónenme. La primera, no sé. No lo tengo claro. Me gustaría que hubiera sido la quinta porque así uno parece que sabe más. Pero no sé. ¿Qué les diría? ¿Hago terapia con ustedes? Les diría esto. Como ustedes y yo tenemos una vida personal, particular. Yo ahora trabajo a donor en la facultad mía, a donor en un colegio y me pagan en una agencia de comunicación por un tema docente y social. Yo tengo a mi mujer enamorado hace muchos años, mis hijos. Una vida normal. A veces se nos viene la realidad de golpe, por ejemplo, un chico que te pide. Comparado con la madre Teresa Calcuta, estamos todos perdidos. Entonces esto es un proceso. Si uno va en auto y tiene la suerte de ir en auto, y viene un chiquito y nunca le bajaba la ventanilla, bueno, si uno le baja un poco la ventanilla por primera vez, es un paso. Mira a los ojos. Si uno hasta... Yo mismo a veces le paraba más lejos por las dudas, uno tiene derecho a tener miedo, y ahora por lo menos bajo la ventanilla, es un proceso. Si alguien quiere ir más allá y puede tener siempre caramelos o galletitas, otro proceso. Si honesto, me perdono mucho qué hacer con estas situaciones. Sobre todo porque no la podemos resolver. O sea, no podemos resolverlo. La chocliás, lo describía muy bien, es un símbolo, un signo. Vamos a buscar el alimento, juntémonos, la comunidad, una escuela, el banco de alimentos. Entonces, nosotros hacemos muchas cosas que son símbolos, signos. Pero es mejor mirar a los ojos a un chico que te pide que no mirarlo. Es mejor bajar la ventanilla que no bajarla. Es mejor llevar caramelos cuando uno se acuerda y dárselo. El proceso óptimo, que se los voy a contar y es muy complejo, y a mí me salió pocas veces o nunca, es tratar de establecer una relación si uno siempre pasa por ahí, y buscar a la mamá lo antes posible que suele andar por alguna esquina, o sobre todo ubicar la escuela, que es como el sumum de alguien que está en la calle viendo a alguien en la calle. Encontrar la escuela y conectarse con la maestra. En general eso es lo que uno podría llegar. Y con la maestra después ver qué hacer, ya es un laburo social complejo. Pero en todo lo que es, cuando se te viene encima la realidad, y no podés arreglar todo porque no podés arreglar todo, lo importante es que uno, no ser indiferentes, levantar la mirada, y avanzar uno hacia el prójimo, de eso se trata, y en la medida que pueda. Y el que tiene miedo tiene derecho a tener miedo, y el que le da, obviamente hay gente que va contentísimo a un lugar donde hay pacientes con lepra, y le cuesta ir a un lugar de mujeres golpeadas. Hay otros que dan sangre con toda libertad, y hay otros que eso le da miedo, pero puede abrazar a una persona mayor que está sola. Eso es de cada uno. Yo me perdono todo el tiempo eso. Lo que sí, por ejemplo, que lleven un día completo acá, y por lo menos nosotros dos, con ustedes, llevemos una hora, una hora y media, tratando de cómo comprometernos, no hay muchos lugares en la Argentina y en el mundo donde hay 200 personas pensando cómo cambiar la realidad. Esto es un éxito en sí mismo. No hay un montón de gente, porque si hubiera mucha gente reunida como nosotros, tratando de cambiar la realidad, no habría 8 millones de pobres. De manera que yo celebro que alguien haga una pregunta porque le preocupa el trabajo infantil, ese es un éxito. Ahora, puede dedicar su vocación y su vida al trabajo infantil, ok, es un proceso que puede ser lento, y háganlo con alegría, pero es un proceso. Porque si no, yo me vuelvo muy acusador todo el tiempo, este que no hace, este que no hace, y lo primero que tiene que hacer uno, no me extiendo demasiado, pero yo soy hijo de la revolución de izquierda, después de derecha, de arriba, de abajo, productiva, improductiva, vi un montón de revoluciones. Hoy día, hacer lo que uno honestamente tiene que hacer, hoy día ser honesto, es ser un revolucionario, y no es menor ser honesto y ser un revolucionario en las cosas cotidianas. Muy largo, perdón. Acá hay una pregunta doble, pregunta si se pueden quedar una hora más hablando, mínimo, y lo otro es, ¿cómo es un día en la vida de cada uno de ustedes? ¿Cómo es un día? Bueno, mi día es bastante particular, yo tengo la oficina en mi casa, por suerte, tengo dos hijos chicos, y Manuel que trabaja conmigo, también viene a mi casa todos los días, así que almorzamos con mi familia, y nos dedicamos todo el día a ver cómo mejorar la organización, cómo mejorar la comunicación en las redes sociales, así como yo decía hoy que tenemos 6.000 seguidores, en Facebook, la gran mayoría son todos chicos, que viven en el interior, y que de alguna manera hay que llegarles con mensajes y con ganas de que sigan haciendo cosas en su comunidad, porque la chocleada, como dije antes, es una vez en el año, y la idea es que ellos se despierten esas ganas de querer hacer algo más, como la que tenemos hoy todos acá nosotros. Ese sería un día normal de trabajo nuestro. Después, en la época de cosecha, que es de marzo, las chocleadas de choclo se siembran especialmente en diciembre, para que esté en estado de choclo a partir de marzo. Marzo y abril nos pasamos viajando, hasta agosto no vemos a la familia, así que te diría que por suerte tengo la oficina en la familia. Después cuando estoy ahí tengo ganas de empezar a viajar, y cuando estoy viajando tengo ganas de volver a casa. Eso sería un poco lo que es nuestra vida. También un poco con la oficina en casa, como les decía, tres trabajos, el más formal, mundoinvisible.com, el que lo quiere ver, fundamos una sociedad anónima, fundamos una empresa de comunicación, cuatro amigos, que es la prensa de los pobres, hacemos la prensa de los que no tienen prensa, en América Latina, de los que esperan un trasplante, de los que están solos, ojalá se la podamos hacer a la chocleada. Tenemos una vida de sociedad anónima, es una S.A., y de eso trabajamos, soy el director ejecutivo, ese es mi trabajo, mucho en casa. Después de los trabajos que voy una o dos veces por semana, a veces a mi facultad, en veterinaria fundamos el Centro de Lucha contra el Hambre hace cuatro años, y ahí estamos moviéndolo lentamente, una o dos veces vengo acá, ahora este año vine poco, y otro es en Bécar, la Villa, el Barrio, la Cava, que hay una escuela admirable, Santo Domingo Sabio, que hace unos seis años que voy ahí, este año también fui poco, y en lo personal, bueno, todas las mañanas llevo las dos más chiquitas al colegio, las tres más grandes mías están en la facultad, Educación Física, Arquitectura y Medicina, y las dos más chiquitas que todavía están en el secundario. Camino una hora a la mañana, filmo, saco fotos a los pájaros, al amanecer, soy Bear Watcher, en Olivos, trato de bajar la panza, no lo logro, y voy a casa. Y después tengo, los sábados, el mediodía, siempre como con los mayores de 70 años del barrio, Florida, Vicente López, eso lo mantengo, trato ir a misa casi todos los domingos, dos veces por semana voy a un hogar de personas en la calle, y lo demás, estoy muy encima de mis hijos en esta etapa de mi vida, muy obsesionado por estar cerca. Casa Chorizo, están todos invitados en Florida, una vida típica, una vida típica, tiene 24, 21, 18, 16 y 14. Y una vida súper normal, súper parecida a la normal, eso sí, y como apareció el mundo online, ahora te permite estar en casa. Y lo que sí ahora, bueno, el año que viene vuelvo al campo, me van a ver más seguido, con el mundo de la sociedad rural, crea, crea todos esos mundos, porque el año que viene tendría que ser un día glorioso para el campo, los próximos 3 años, estrictamente, creemos que en 4 o 5 años terminaría el hambre, así que ya los vamos a molestar, pero ahí vuelvo un poco a mi profesión, que ya no es mi profesión, porque sobre todo, ah, y también, aunque no parezca, crío gallinas en Rauch, ya voy casi nada, 110, entregamos a 110 familias cada 6 meses, la negrita, el INTA, INTA, lugar admirable, en familias que ya tienen huertas y granjas, y que no tienen todavía proteína animal, y esto, pero a eso lo hago medio a la distancia y de taquito, esa es la vida de cada día. Muy bien. Hay un conjunto de preguntas que más o menos van hacia el mismo lado, que es cuánta comunicación tienen con los distintos estados, sea provinciales, nacionales, municipales, y por qué no, si creen que formando parte de esos distintos estados, pueden darle quizás una vuelta de tuerca mayor a los distintos movimientos que tienen. Bien, por nuestra parte, a ver, recién este año, y tenemos que trabajar mucho el año que viene, hay que empezar a trabajar con los ministerios de educación, para que sea más simple el querer hacer una choqueada en diferentes provincias, cada provincia tiene diferentes modalidades, y cada colegio, cada escuela, las públicas sobre todo, tienen que presentar diferentes documentaciones, y eso las complica un poco. Entonces, salir, ya estuvimos en el Ministerio de Educación de Santa Fe, bueno, al ir a cada uno de estos ministerios, lo que hacemos es abrir un poco las puertas para que cada escuela pública que quiera participar, sea más fácil. Después, a nivel nacional, no estamos vinculados con ninguna entidad, con el Estado, y si en cada choqueada, los que organizan la choqueada, de alguna manera se vinculan con el sector público, porque necesitamos una ambulancia, necesitamos la policía, o los bomberos, entonces de esa manera ya está entrando el sector público. No por eso el sector público se tiene que subir arriba de un proyecto solidario, entonces eso siempre queda claro, sos parte del proyecto, pero no es el proyecto tuyo, y entonces nos manejamos bien de esa manera. Cuando ya quieren pasar ese límite, es donde nosotros tomamos la decisión de irnos, o de alguna manera tratar de mejorar esa situación, o excluirlos. Yo con el mundo Estado estoy todo el tiempo, y con el mundo privado también. Vengo, o sea, ahora me voy de acá, y voy a hablar con el del Vaticano, y el mundo de los obispos católicos, iglesias evangélicas por el hambre, vengo a una reunión de las multinacionales de Argentina, ahora, y todo el tiempo te cruzas con un ministro, un ministerio, un intendente, o sea, a esta altura de la vida, como soy el más grande de los que está acá, o de los más grandes, te conjuntas con todos, y además, bueno, el desafío tremendo, en lo personal mío, es, ayer hubo una crisis en Neuquén, aprovecho para saludar a un chico de 33 años herido de bala, tres policías heridos, graves. Yo estoy atento a que, hasta después de octubre, las elecciones pasen sin violencia, esto no es público, pero este es mi laburo cotidiano, la violencia es una obsesión también personal, y por supuesto, bueno, conozco la generación que gobierna, es la mía, los conozco a todos, de todos los partidos, y la generación que gobierna el mundo de la economía, es la mía también, conozco las grandes empresas, medianas, chicas, y multinacionales y nacionales, los conozco, y me cruzo todo el tiempo. Por supuesto, la solidaridad ocupa un espacio pasajero, la solidaridad es un momento, pero la que transforma la realidad es la política, de eso no le cabe duda a nadie. La gran transformadora de la realidad es la política, como quieran poner, las políticas, para siempre uno no quiere... Espero que muchos de ustedes sean bien socialistas, bien peronistas, bien radicales, bien de izquierda, bien de derecho, que muchos de ustedes sean bien lo que sean, corremos el riesgo que el gobernador de dentro de cuatro generaciones de una provincia sea el bisnieto del de ahora, y eso sería tremendo, y después de estas discusiones frívolas que el Estado sí, el Estado no, lo privado sí, lo privado no, que estamos saturados, espero que invadan el mundo de la política, en lo más puro y más cool, que puede ser el Estado sin partidos políticos, o que los partidos políticos que se están vaciando sean llenados por ustedes, como corresponde, y la solidaridad es para un rato, para un rato, nosotros lo podemos ver en... Solidariamente podés colaborar con 10 comedores, con 100 comedores, te premian por eso, pero en realidad para 100.000 comedores, o para que no haya más comedores, porque esos chicos van a comer a su casa, hace falta la política con mayúscula, y esto es indiscutible. Y sí me preocupa, porque todavía la solidaridad es re cool, es re rubia, y va por acá, y la política es fea, oscura, tenebrosa, y eso no es cierto. Pero nosotros, a mi generación, lo que le preocupaba era que arrancó la red del 95, y nosotros imaginábamos una crisis en el 2002, 2003, derramos por un año, pero que de ese mundo iban a salir líderes del mundo social, a la política, y todavía no ocurrió, salvo excepciones. Y lo que yo espero es eso, que también, por supuesto, alguien puede participar activamente de la política agropecuaria en un ámbito privado, no acrea, por decirle, la sociedad rural, pero sí esos espacios públicos, la política no puede quedar solo en manos de los políticos. Esto lo tenemos clarísimo, y mi esperanza es esa que, además de animarnos a hacer cosas solidarias y dar sangre, y ser donante de órganos, y buscar un chico perdido, que está buenísimo, alguien tiene que ocupar los espacios de la política tradicional. Otra vez me extendí mucho, perdón. Una pregunta a los dos, ahí llegan muchas consultas sobre contacto para participar. Quizás puedan agarrar y brindar alguna casilla de mail, o algo por el estilo. Y otra pregunta es, ¿cuáles son las cosas que día a día los motivan para levantarse y afrontar todas estas problemáticas y no quedar en el camino? Bueno, la manera de contactarnos a nosotros es a través de la página web, que es movilizarse.org, o la chocleada.org, a través del Facebook, del Twitter, ahí nos pueden contactar, mandar un mail, y enterarse un poquito más de lo que hacemos. Hay muchos videos de diferentes lugares donde se han hecho choqueadas, que los mismos que organizan las choqueadas, o los mismos chicos hacen los videos y los suben. Y a partir de ahí nosotros ya los seguimos en una conversación con nosotros vía mail o telefónica de cómo se organiza una choqueada y qué posibilidades hay de hacer una choqueada en su comunidad. La segunda pregunta era, perdoname, ¿qué nos motiva a nosotros? La realidad que, bueno, una de las preguntas que han dicho hoy es, ¿qué hacemos cuando vemos a alguien en la calle que está tirado, o algún chiquito que te pide comida, o ves una madre? En mi caso yo tengo hijos, empecé antes de tener mis hijos y la verdad que debe ser muy duro no poder darle de comer a un hijo. Creo que es bastante duro eso. Y no hablemos del hambre en todo caso, hablemos de enfermedades y hablemos de muchas otras cosas. Sería bárbaro que las cosas funcionen mejor. Creo que vamos a hacer ese camino, Juan es un poco lo que estaba diciendo y un poco lo que decía yo que es parte del compromiso de cada uno. Creo que predicamos con el ejemplo y lo mejor que podemos hacer es dar el ejemplo simplemente haciéndolo. Después los más chicos que ven a los más grandes porque ustedes ya son grandes van a decir mirá lo que hace. Debería estar bueno, por algo lo está haciendo. Creo que pasa por ahí. Yo no me... Como siempre voy a hablar un poquito más y primero para decir que mi vida personal y lo que significa una red solidaria, una cultura solidaria, nosotros buscamos calidad humana y compromiso, no mejores ni peores, santos y mártires y héroes, ya hubo y no. Nosotros buscamos gente común, calidad humana y compromiso y mucho soñador. No quiero dejar de decirles que cuando yo conocí a la propia Chocleada, aunque él no me mire porque es humilde, estamos ante un esquema increíble, tan simple como profundo, contundente. El esquema de la Chocleada abandona y deja atrás la beneficencia clásica que respetamos de otras épocas y se pone en acción, en movimiento, acerca, une, reúne. Le recomiendo porque vivo buscando esquemas para transformar la realidad y acá hay uno que queda pudoroso porque está al lado mío, pero me sorprendió muchísimo, lo descubrí hace dos o tres años y eso que buscamos y es impecable en su dimensión y en la proyección y en la simpleza. No quiero que no me mire él pero no quería dejar de decirlo porque llevo 35 años en el mundo social y esquemas así, por supuesto que yo estoy afectado sentimentalmente porque es el campo también, pero igual es muy increíble, muy encantador y muy sólido basado en el compromiso y en la transformación de la realidad. Después decirles que la otra pregunta era arroba hambre cero, obviamente es mi Twitter, no podía ser otro, arroba hambre cero, tuiteo bastante cuando me pongo nervioso, cuando estoy contento, arroba hambre cero, es mi Twitter. El Facebook de la red solidaria es red solidaria. Estoy probando en Instagram, me aburro pero le pongo garra, ahí estoy como Juancar1, car se escribe como carro sin la O, C-A-R-R, Car1, y los menores de 15, 16 están en Instagram entonces estoy buscando ese mundo. Los que tienen Linkedin, estoy como Juancar, los que Gmail, multiplicar con doble R para multiplicar, y después ponen red solidaria y googlean, pero yo todas las cosas no me gustan nada, pero nosotros si colgamos algo en ese universo pasan cosas, es tremendo, se vuela un techo de una casa, cuelgo y aparecen 30 techos, se pierde un chico y lo encontramos porque alguien vio la foto en Instagram, muy impresionante esa maquinaria conmovedora. Y después la continuidad, me deprimo 10 minutos por día como cualquiera, eso es normal y eso lo maneja uno como puede. Yo sí les recomiendo, bueno, un comentario, desde que tengo 4 o 5 años que uno dice que quiere cambiar el mundo y siempre los grandes te decían que ya ibas a ver cómo era la vida y ya vas a ver cuando seas grande, bueno, ahora estoy absolutamente convencido que se puede cambiar el mundo contrariamente a lo que nos decían. Y lo que sí, lo demás tiene que ver con estudiar, por supuesto, somos unos privilegiados absolutos, no es novedad, el lugar donde nacimos y donde crecimos, privilegio total, te damos gracias a la vida y al Señor y también les diría que el que quiere, les recomiendo la vida espiritual, ¿qué quiere? Bien protestante, bien evangélico, bien judío, bien hacer yoga, bien ser budista, bien no creer en nada, pero tener un sueño, bien en Perón, Irigoyen, Mitre, el que quiere, o sea, siempre agarrarse un ideal y tirarse, entonces sí. Y después, bueno, lo otro más clásico que es bien campo, tomar mate, tomar vino con los amigos, los afectos, ¿no? Los afectos es muy complicado. Este mundo es fascinante, pero no está hecho para nosotros los sensibles, esa es la única cagada, pero bueno, pero es fascinante y la sensibilidad que tiene que ver con un poco deprimirse un rato es los afectos. Y yo acá estoy fascinado de estar, y les agradezco este ratito de juventud, y el que tiene una sola idea, yo lo acompaño, eso por supuesto. Muchas gracias. Vamos a las últimas preguntas ahora. Una de las preguntas es, ¿cuáles son los próximos...? ¿Se quieren ir? Se engañaron. Son dos cortitas. ¿Cuáles son los próximos objetivos, compromisos que están siguiendo? Bueno, a ver, el próximo objetivo que tenemos nosotros como organización, igual que las empresas, llega a un punto donde hay que empezar a crecer. Y bueno, estamos en ese proceso de crecimiento donde ya de ser uno solo ya somos dos, donde ya estamos, pensamos para el año que viene llegar a más de 40 choqueadas en lo posible. Potenciar más en Uruguay. ¿Por qué no sacar personería jurídica en Uruguay también para empezar a expandernos por esos lugares? Y ya pensando, como tenemos varias empresas multinacionales que nos acompañan, y ya pensando a muy largo plazo, ¿por qué no llegar hasta lo que sería Estados Unidos de alguna manera como para poder...? Pero ahí ya me fui demasiado lejos. Primero, hay que llegar a las 40 choqueadas del año que viene. Y hay que arrancar con mañana. Así que el resto es un sueño que todos nosotros queremos cumplir, porque quiere decir que algo que se originó acá fue creciendo y se fue divulgando. Y la fórmula es buena y es efectiva, por suerte. Yo a corto plazo tengo, bueno, Nati, de 19 años, espera un trasplante de pulmón que aparezca el donante a corto plazo. Una chica de 18 años, creo que se llama María, no me acuerdo el nombre, se perdió hace una semana a encontrarla, ese es mi corto plazo. Y en el 2016 terminar con el hambre en Argentina, 2025-30 en América Latina, y 2060, que lo verán ustedes, terminar con el hambre en el mundo. Es el proyecto de vida. Gracias. Y siempre le ponemos la entonación para terminar. La última, la última. Si pueden dejarle un concepto, o uno o dos conceptos a todos los jóvenes que estamos acá, si pueden transmitir esa motivación con la que se levantan todos los días para que todos los que estamos acá podamos incorporarlo y llevar adelante cosas importantes. Bueno, acá vas a tener para hablar. Yo voy a ser muy corto. Nosotros tenemos un lema que dice soy parte, ser parte. Yo me levanto todos los días diciendo que Argentina es mi país y que quiero ser parte de este país. Y para ser parte de este país hay que trabajar en el país, movilizar al país y hacer bien a nuestro país. Puede ser con decisiones muy chicas o muy grandes, depende de lo que cada uno haga. Desde desconectar un cargador hasta trabajar por generar más choqueadas o por conseguir un donante. No importa lo que hagamos, lo mínimo que hagamos que sea pensando en mejorar nuestro alrededor y nuestro país ya es suficiente. Yo me levanto todos los días pensando en eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo, no tengo nada para agregar. Insistiría con la honestidad, la honestidad garpa como se dice hoy. Ser honesto garpa. Tarda más, lleva más tiempo. A veces no sabés si sos honesto o boludo, pero la honestidad garpa. Y este es un plan de vida y acuerdo con Nico lo que dijo es eso. Y sobre todo insistir con la honestidad. Tengo una teoría personal. El 4% de cualquier lugar son corruptos y el 96% no lo son. Lo que es admirable es cómo laburan los corruptos que no se detienen día y noche, tienen un compromiso con el mal increíble. Pero falta el contubernio del bien, falta que este 96% se ponga en marcha. Pero igual me parece que la apuesta es a la honestidad y cada uno en lo suyo. Gracias. 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 Gracias.